Con todos ustedes, aquí, en Calanda, el día del encendido del árbol, un número de circo para todos ustedes. Con todos, Jano y Bengala. Bueno, intentamos traer siempre una actuación para los niños, que es mejor manera de celebrarlo con los niños, todo el tema de la Navidad. Lo hacemos siempre porque es el comienzo de nuestra campaña navideña, de nuestros comercios, y lo que intentamos es pasar un buen rato con todos los chiquillos del pueblo y pasar una tarde juntos. La verdad es que sí, porque ya sabemos todos cómo está el tema del comercio, de los negocios, los locales, sobre todo las tiendas pequeñas, el esfuerzo que tienen que hacer para seguir mantenernos en estos tiempos que no acaba de haber la alegría que tenía que haber en el comercio. Pero bueno, ahí están luchando cada comerciante, cada autónomo, y bueno, la asociación de comerciantes y servicios, pues lo que sí que hace es ayudarles. Y bueno, con un poco de ayuda y un poco de esfuerzo de todos, pues bueno, seguiremos todos adelante. Pues las previsiones, realmente, el comercio tal como está hoy en día es imprevisible, pero vamos, esperamos, confiamos que sean buenas. Además, la campaña que vamos a hacer es a lo largo del viernes, porque mañana es festivo, a partir del viernes empezamos ya por las compras en los establecimientos asociados, damos unos boletos y el día 27 haremos un sorteo de 10 vales de 20 euros y uno de 100. ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué cara me encanta! ¡Va a llegar la Navidad! ¡Va a llegar la Navidad!